Música Si pudiera ofrecerle solo un consejo para el futuro, sería este. Usen protector solar. Los científicos han comprobado los beneficios a largo plazo del protector solar. Mientras que los consejos que les voy a dar ahora no tienen ninguna base confiable y se basan únicamente en mi propia experiencia. Aquí están mis consejos. Disfruta de la fuerza y belleza de tu juventud. No me hagas caso. Nunca entenderás la fuerza y belleza de tu juventud hasta que se te haya marchitado. Pero créeme, dentro de 20 años, cuando en fotos te veas a ti mismo, comprenderás de una forma que no puedes comprender ahora cuántas posibilidades tenías ante ti y lo guapo que eras en realidad. No estás tan gordo o gorda como te imaginas. No te preocupes por el futuro. O preocupate, sabiendo que preocuparse es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra masticando un chicle. Lo que sí es cierto es que los problemas que realmente tienen importancia en la vida son aquellos que nunca pasaron por su mente. De esos que te sorprenden a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Todos los días, hacé algo a lo que le temas. Cantá. No juegues con los sentimientos de los demás. No toleres que la gente juegue con los tuyos. Relájate. No pierdas el tiempo sintiendo celos. A veces se gana y a veces se pierde. La competencia es larga y al final solo compites contra vos mismo. Recordá los elogios que recibas. Olvidá los insultos. Pero si conseguís hacerlo, decime cómo. Guardá tus cartas de amor. Tirá a los viejos extractos bancarios. Estirate. No te sientas culpable si no sabes muy bien que querés en la vida. Las personas más interesantes que he conocido no sabían qué hacer con su vida cuando tenían 22 años. Es más, algunas de las personas más interesantes que conozco tampoco lo sabían a los 40. Tomá mucho calcio. Cuida a tus rodillas. Sentirás la falta que te hacen cuando te fallen. Quizás te cases. Quizás no. Quizás tengas hijos. Quizás no. Quizás te divorcies a los 40. Quizás bailes el vals en tu 75 aniversario de bodas. Hagas lo que hagas. No te enorgullezca ni te critiques demasiado. Siempre optarás por una cosa u otra, como todos los demás. Disfruta de tu cuerpo. Aprovechalo de todas las formas que puedas. No le tengas miedo ni te preocupes de lo que piensen los demás porque es el mejor instrumento que tendrás jamás. Bailá, aunque tengas que hacerlo en la sala de tu casa. Lee las instrucciones, aunque no las sigas. No leas revistas de belleza. Para lo único que sirven es para hacerte sentir más feo o fea. Hermano y hermana, juntos lo lograremos. Algún día un espíritu vendrá y te llevará hasta el final. Yo sé que te han hecho daño, pero yo estaré ahí esperándote y estaré ahí solo para ayudarte, cada vez que pueda hacerlo. Aprende a entender a tus padres. Será tarde cuando ellos ya no estén. Llévate bien con tus hermanos. Son el mejor vínculo con tu pasado y probablemente serán ellos los que te acompañen en el futuro. Entendé que los amigos vienen y se van, pero hay un puñado de ellos que debes conservar con mucho, mucho cariño. Esforzate en no desvincularte de algunos lugares y costumbres, porque cuanto más pase el tiempo, más necesitarás a las personas que conociste cuando eras joven. Vive en una ciudad alguna vez, pero mudate antes de que te endurezcas. Viví en el campo alguna vez, pero mudate antes de que te ablandes. Viajá. Aceptá algunas verdades ineludibles. Los precios siempre suben. Los políticos siempre mienten. Y vos también te envejecerás. Y cuando seas viejo, añorarás los tiempos cuando eras joven. Los precios eran razonables, los políticos eran honestos y los niños respetaban a los mayores. Respetá a los mayores. No esperes que nadie te mantenga, porque tal vez recibas una herencia, tal vez te cases con un millonario o millonaria, pero nunca sabrás cuánto durará. No te hagas demasiadas cosas en el pelo, porque cuando tengas 40 años, parecerá el de alguien de 85. Sé cautos con los consejos que recibes y ten paciencia con quienes te los dan.